Ando en busca De una blanca palomita de señas traigo Un dolor dentro de mi alma, dolor ingrato Si me dieras tu retrato, ay nunca, nunca Yo te dejaría de amar Son las once La media para las doce y yo en la esquina Esperando a mi morena, salió y me dijo Con su boquita risueña, tenme paciencia Corazón ya voy pa' ya Yo ya no quiero El amor de las casadas Porque las casadas Tienen dos o tres queridos, mejor quisiera La amistad de los amigos Viva Jalisco Que es tan libre como yo Viva Jalisco Viva Jalisco Viva Jalisco Viva Jalisco